Bienvenidos a todos, iniciamos en la Premier League. Chelsea recibió hoy a Manchester United en Stamford Bridge. Moises Caicedo fue titular en la victoria de los clubs ante los Diablos Rojos. Con este resultado, así queda el equipo del niño Moy en la tabla de posiciones. En tema trifemenina, dura caída de las seleccionadas en un amistoso en Turquía. Perdieron 4-0 ante Rusia. Seguimos con Junior Sornosa, volante de Independiente del Valle, quien habló previo al debut de hoy ante Liverpool por Libertadores. Lo hemos demostrado en el campeonato nacional. Por ahí se nos han escapado algunos puntos que ojalá que sean clave en las últimas fechas. Nosotros estamos pensando directamente en nosotros. Ojalá que, como te dije, podamos llevarnos los 3 puntos a casa para comenzar bien la competencia. Creo que para mí es un partido importante, más por el estreno de Sudamericana. Creo que es un torneo que no lo había jugado hace... No, no lo había jugado nunca. Y pues ahora enfrentarme con el equipo donde me crié, donde hice formación, es algo muy especial para mí. Creo que es ese sentimiento de por ahí de volver a casa. Fueron las palabras de José Cifuentes, jugador de Cruzeiro, quien jugará su primera sudamericana ante Católica, su ex equipo. Terminamos con el duro ambiente que se vive en el Deportivo Cuenca previo al duelo ante Barcelona. Rodrigo Melo y Lucas Mancinelli expresaron su malestar con la dirigencia y grupo inversor del club. La realidad, más allá del partido que vamos a enfrentar, es distinta. Las cosas no están bien. Voy a hablar como Rodrigo Melo. Se necesita que todos sean autocríticos dentro del club. Arrancando por el grupo inversor, por Nathalie y el directorio. Que el directorio yo no lo conozco. Entonces voy a nombrar a Nathalie. Y todo lo que rodea el club. Entonces partiendo de esa base, ir a jugar un partido es muy lindo. Pero hay jugadores que la están pasando muy mal. Entonces yo acá, ¿qué voy a decir? Que nos estamos preparando bien. Ustedes lo vieron. Entrenamos, estamos todos. Pero hay chicos que no la pasan bien. Y es una primera división. Si vamos a decir que estamos en una serie B, en una segunda, te lo puedo ya entender. Pero una primera división, vamos a ir a competir contra un equipo que tiene absolutamente todo. No tenemos problema. Pero ayúdenos un poquito. Un poco estamos pidiendo nada más. Hay necesidad de todo. La verdad que acá hay chicos que cobran un poco. No tienen para entrenar. A veces no van a la tarde al gimnasio porque no tienen para comer. Entonces uno a veces le pregunta por qué no van al gimnasio y dicen, si voy al gimnasio no como. ¿Y sabes lo que es que un compañero venga y te diga? O como a mí, como capitán, me vengan y me pidan plata porque el club ni siquiera da una respuesta. En lo personal duele. Duele porque yo vengo de un país como Argentina, que tengo otra cultura y la verdad otra necesidad. En la mayoría de los clubes que estuve, el presidente cada vez que nos debían plata, siempre estuvo. Y acá no está. La presidenta no está. Hablá con la presidenta y yo le voy a aclarar esto personal. Le mando su mensaje. A ver si contesta.